¿Sabías que una de las bodegas más antiguas de España es Valenciana? En Casa de los Frailes llevan elaborando vino desde 1771 en el bello paisaje de la Toscana Valenciana. Bienvenidos a esta Casa de los Frailes. Soy Carlos Velázquez y estamos muy contentos de que hayan venido a visitar esta bodega muy agradable. Esta finca procede de los jesuitas y en la escritura figura como propiedad de los regulares de la compañía de Jesús. Y se llamaba Casa a la Concepción, vulgarmente conocida como de los Frailes. En el año 1767 fueron expulsados los jesuitas de España y la corona se apoderó de todos los bienes. Y como a la corona lo que menos le interesaba eran tierras ni casas, fue sacándolos a pública subasta. Y esta finca salió a pública subasta cuatro años más tarde, en el 1771, y se la quedó un antepasado vivo. Tenía tres cultivos fundamentales de cereal, después el segundo cultivo era el olivar. Y el tercer cultivo, que era el que producía dinero, era el leprillado. Estas fotografías de mis antepasados son de 1905. Mi padre, mi abuelo, mi abuela y mis dos tíos. Esto en concreto era una bodega. Habían dos bodegas. Esta era la bodega de una familia, se llamaba San Vicente, y aquella parte de allá era la bodega de otra familia, que era la Concepción. Hace 30 años, bueno, mi padre nos reunió. Esto siempre ha sido una finca agraria donde hemos cultivado nuestro viñedo alrededor y hemos elaborado siempre vinos a granel, a gran volumen, como todas las finquitas que hay aquí en este entorno maravilloso que forma parte de Terre de Salforins. Mi padre nos reunió a la familia, mi hermana y a mí nos dijo, mirad, esto de elaborar los vinos así, como que no tiene ya mucho provecho y mucho sentido, entonces o cerramos la bodega y después de 13 generaciones dolía un poco. Así es que nos animó, porque fue él el que empujó fundamentalmente, nos animó a que emprendiéramos un nuevo proyecto, que bueno, se fundó principalmente en reconvertir todo el viñedo alrededor de la finca, todo el viñedo propio de la casa en agricultura ecológica, pues ya llevamos 23 años. En el fondo, al fin y al cabo, era un poco aprender de nuestras raíces, de la tradición de mi padre, que fue el que primero dijo mantener la monastrei, identidad, personalidad propia, y la esencia de un vino se esconde mucho más allá de nosotros, se esconde evidentemente en nuestras tierras y de ahí nuestros viñedos. Fijaros, esta es la bodega del siglo XVIII, construida con muros de argamasa, como antiguamente, con mortero de caliza, con material de aquí, del territorio, y con ese mismo material sustituyeron las antiguas tinas de madera, que estaba toda la bodega llena de tinas de madera, donde fermentaban antiguamente, la sustituyeron por este tipo de depósitos, que son depósitos hechos con muros de piedra, de muros de piedra como los de la casa. Todos nuestros vinos actualmente los vinificamos en la bodega nueva y los trasegamos aquí por diferencia de altura. Aquí estamos en lo que se llama bodega fonda, que todas las antiguas masías tienen, las más antiguas, tienen este tipo de bodegas enterradas. Y fijaros que estamos bajo tierra, aproximadamente a unos 3-4 metros sobre bajo tierra. Claro, ¿por qué enterradas? Pues porque, lógicamente, buscaban cómo controlar la fermentación con la temperatura, pero como no tenían ningún sistema, pues lógicamente el sistema mejor era enterrar las tinajas. La verdad es que esto es un tesoro de la viticultura y de la vitivinicultura valenciana y es un buen fiel testigo de que la vitivinicultura en Valencia viene de siglos y siglos atrás.